Se encuentran representantes entonces de todos los países acompañantes internacionales específicamente en la mesa número 2 de este centro electoral donde se instalaron 13 mesas donde también sufragaron aproximadamente 7 mil electores de la ciudad capital de los cuales al culminar el proceso comercial de este domingo a las 6 y 10 minutos de la tarde se sortearon entonces 7 mesas de las 13 existentes para que entonces a esta hora en vivo y directo los observadores internacionales pues están siendo testigos de este proceso que se lleva a cabo en nuestro país este proceso democrático, este proceso de fiesta electoral recordemos entonces que estamos en la parroquia catedral en el Liceo Fermín observan a través de las cámaras de televisión al momento en que los observadores internacionales toman diferentes fotografías se llevan videos de las máquinas, de las papeletas emitidas por estas máquinas de votación para entonces constatar el proceso de elecciones municipales en nuestro país también se encuentran presentes en este lugar los miembros de mesas y los testigos de los partidos políticos participantes en este proceso también la verificación ciudadana se va a realizar posterior a esta auditoría interna que se realiza acá son 7 mesas de las 13 que fueron sorteadas una vez que fueron culminado pues el proceso comercial en este centro electoral que abrió sus puertas al pueblo venezolano a las 6 en punto de la mañana de este domingo 8 de diciembre sin ningún tipo de novedad se llevó a cabo este proceso acá en este lugar, en este reconocido popular Liceo Capitalino Liceo Fermín Toro, uno de los centros con mayor población electoral de la capital más de la mitad de la población se acercó a ejercer su derecho al voto recuerdo son 7.007 electores, 13 mesas instaladas las cuales funcionaron con perfecta no hubo ningún tipo de anomalías, de novedad, de nada negativo que perturbe entonces esta jornada democrática de nuestro país a las 6 de la mañana abrió, a las 6 y 10 minutos de la tarde exactamente culminó este proceso electoral en horas de la mañana ejerció su derecho al voto el mayor general comandante de la milicia bolivariana José Briseño a las 3 y 30 de la tarde también sufragó la jefa de gobierno de distrito capital Jaqueline Farías y también en horas de la tarde realizó labores de supervisión el comandante de comando estratégico operacional Padrino López quien está al frente entonces del plan República 16 funcionarios entre milicianos y efectivos militares del plan República también se encuentran acá custodiando prestando todo el apoyo debido a los votantes y velando por el buen desarrollo de esta jornada electoral que ha llegado a su fin en este centro de votación como en otros centros de votación de todo el país de los 335 municipios quienes están entonces participando en esta jornada acompañantes de la misión electoral UNASUR entonces realizan sus respectivas labores de inspección del proceso ellos se encuentran en nuestro país desde el 3 de diciembre han sido testigos de todo este proceso democrático y de todas las auditorías previas y en este momento participan en las auditorías posterior al comienzo electoral desarrollado durante este domingo y que está ahorita simultáneamente haciendo las auditorías en 7 de las mesas que fueron sorteadas en este domingo por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral la mesa número 2 donde nos encontramos en este momento la mesa número 6, la mesa número 9, la mesa número 7 la mesa número 11 y la mesa número 12 nosotros nos vamos a mantener acá para llevarles a ustedes toda la información que se genere desde el Liceo Fermentoro el Liceo Fermentoro